El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, AIS, detuvo a 90 estudiantes extranjeros en una universidad falsa ubicada en el área metropolitana de Detroit. La institución fue creada por el Departamento de Seguridad Nacional como parte de lo que ellos llaman un operativo encubierto que le permiten atraer estudiantes extranjeros. A través de esta operación, AIS ha realizado desde enero unos 250 arrestos a estudiantes, informó un diario de Detroit. Según la agencia, los jóvenes han cometido violaciones de inmigración para poder ingresar al país. La Universidad de Farmington ofrecía programas de posgrados en áreas como tecnología e informática, que suelen ser de interés, explicó la agencia. Se ubicaba en Norwest Highway y en ella varios de sus funcionarios se hacían pasar por profesores o personal de la institución. Los jóvenes extranjeros habían llegado al país con visas de estudiantes. Sin embargo, en enero, cuando se reveló que la universidad era falsa, perdieron su estatus migratorio legal. La mayoría de los estudiantes provenían de la India. Los casos fueron muy variados. Algunos fueron arrestados y deportados a su país de origen. Otros se impugnaron. El martes, la agencia emitió un comunicado en el que informaba sobre el destino de los casi 250 estudiantes. Casi el 80% recibió salida voluntaria y se fue de los Estados Unidos, dijo la Oficina de Detroit de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, al medio local. A los restantes se le entregó una orden en la que indican que deben retirarse del país o recibirán un traslado expedito por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, dijo Seguridad Nacional de Detroit. Otros pocos están impugnando la decisión de expulsión. La institución fue creada hace algunos años por Seguridad Nacional e incluso contaba con más de 600 estudiantes matriculados que asistían a clases con normalidad. La atención para los extranjeros sin documentos aumenta cada día más, en especial con las políticas de administración de Trump. No es la primera vez que se conoce sobre estas estrategias de ICE para capturar a los inmigrantes indocumentados. Las medidas son cada vez peores y se ha dado a conocer, según un medio en Nueva York, que ICE hace trampa a estudiantes. Por su parte, la agencia fue descubierta en agosto por un juez haciendo trampa para detectar estudiantes con visas fraudulentas. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.